Hola, hola, lo siento, lo siento, estoy sin internet. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Saskia, todavía estoy esperando de la semana 4 y de la semana 6 Juan, Guillermo por favor, pónganse al día con las tareas iba muy bien al inicio del parcial pero ya después, ya no el último tema falta un último tema ah sí, Jeremy, espérame correcto, semana 3 y semana 6 son los únicos que debes bien, miren no lo vamos a recuperar esta clase porque no perdemos ni un tema solo es una práctica una práctica que ustedes pueden hacer muy bien en casa si ustedes gustan ustedes solos pueden armar un blue kit, uno que se ofrezca o un quizis y que le compartan yo imagino que ustedes tienen un chat un chat en donde se comunican entre los alumnos a mí me sacaron te volvemos a leer bueno, entonces mentira, ya no quieren uno que se ponga de acuerdo y algunos me tienen bloqueados uno que se ponga de acuerdo en el chat y que envíe el código de acceso y ahí se ponen ustedes a practicar el que practicamos este martes creo que fue o fue ayer sí, ayer fue o el lunes no me acuerdo cuando fuimos clases el lunes el lunes fue la las reconjugaciones de los verbos regulares ¿verdad? si mal no recuerdo bueno, eso teníamos que hacer hoy pero lastimosamente tuve un un corto de electricidad y estoy compartiendo internet así que nos vamos a quedar hasta aquí practiquen eso y si tienen alguna pregunta con el con la conjugación de verbos regulares me lo dicen ¿de acuerdo? me lo envían al al Schoology o cualquier otro ya la próxima semana pero siempre a la clase vamos a tenerla el viernes no, no, no ya no es que yo la supuse porque es mucho tiempo pero recuperamos al menos 10 minutos por 20 minutos no vamos a conectarnos el viernes ¿ok? entonces nos vemos hasta la próxima semana dime Camila entonces no nos vamos a conectar no, no se van a conectar es que como no perdemos ninguna clase todo lo que hacemos es practicar de ahora en adelante así que un día menos de práctica no no nos afecta mucho digo yo ¿no? así que no, no se preocupen no vamos a recuperar esta clase la vamos a vamos a vernos hasta la próxima semana Génesis Bonjour todavía estoy esperando tus trabajos Génesis ¿de acuerdo? solo son dos quisiera que tuviera solo 70 de acumulativos ¿ok? semana 5 y semana 6 Bonn nos quedamos infortunadamente aquí así que nos vemos la próxima semana ¿ok? hasta hoy nos vemos ayer hasta la próxima semana a la próxima chau 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 a la próxima semana a la próxima semana mister a la próxima semana a la próxima semana a la semana wey au revoir